Abuela me preguntó que cómo te está yendo Si sigues estudiando, si te sigo queriendo Y no, nunca olvidé tu beso, nunca olvidé tu mano Nunca olvidé tu pelo Porfa dame un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que te bote recame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llamen Que no puede ser otra cosa Siendo un manchito la cosa Como el chofe de los dos Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente dame un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te recame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llame Pero porfa no me pidas que pa' con otro hombre A veces parece que aprendemos a golpe Moria, huyendo con tus cosas, nunca gusta mi memoria Me viste la acción aunque tú eres una memoria Yo por fin de morir, imagina el futuro de almacenamiento de la orilla Te puse a beber, empiezo a llorar Si no me concentro, me tomo nada Si no me va bien, tampoco me va mal Si no nunca fui fiel, siento que fue ya Un pie con tu perfume no puedo olvidar Todas esas noches que salimos bailar Yo que no pude ni valorar Y tú y ahora no me convocas que te la monga Y luego que te vas y tu adiós Te quedo acabado con color No te sientas ahora, grita fuerte Dime dónde vas Porfa, dame 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 Porfa, dame 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 Porfa, dame No pido para lo que no te impone Aunque te vienes que te va a ganar, dame Pero porfa, no me dirás que no te llame Y tú no te llame Dime 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 Gracias por ver el video.